La llegada del SARCOS II ha generado la búsqueda de alternativas, adecuaciones en todas las enseñanzas. En las escuelas del Plan Turquino, el esfuerzo y el empleo de vías para la atención a los alumnos de estas intrincadas zonas exige de mayor rigor. Este es un consejo popular mixto, porque tenemos seis enseñanzas diferentes. Hoy, la primera medida que hemos tenido de frente es el cumplimiento de las medidas higiénicas con el uso correcto del lanzuboco y el distanciamiento en todas las aulas. Los estudiantes de otras enseñanzas, en el caso de TEP, preuniversitario, se atienden en la institución que estamos presentes, la Escuela Primaria Josué País, como ustedes ven, con tres aulas para ellos y una para secundaria. La Escuela Primaria Josué País García, en la comunidad de las Mercedes del Montañoso Bartolomé Mazó en Granma, ahora es espacio donde no solo acuden discípulos de primaria. Sin importar el grado, todos los estudiantes somos atendidos de forma directa o a través de hojas de trabajo. Se han creado las casas de estudios que funcionan de lunes a jueves. Nos reunimos en el horario de la mañana para observar las teleclases. Se han seleccionado alumnos ayudantes que dirigen la solución de los ejercicios de las hojas de trabajo, los cuales siempre se busca solucionarlos por todas las vías de solución posibles. Estamos vinculados a los grupos de WhatsApp de los profesores. Ellos todos los viernes se dirigen hacia nuestra comunidad para atendernos de forma directa, para revisar los ejercicios de las hojas de trabajo anteriores y para orientarnos más ejercicios. El colectivo de docentes sabe del valor presencial del maestro. Cada día los dividimos en dependencia del aprendizaje, en los niños que están de un nivel alto, de un nivel medio, de un nivel bajo, para que sea más factible la atención diferenciada que se da a cada grupo. Partimos de un diagnóstico, es decir, que ya lo teníamos, tenemos tres alumnos sin objetivos vencidos y 15 valores regulares. Partimos desde ese punto de vista la atención directa primeramente a ellos. Cuando en septiembre abran las puertas todos los centros educacionales, maestros y estudiantes en alianza, reforzarán esfuerzos, una manera de asumir los conocimientos y el saber como calidad de vida. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.